LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. La predicación del profeta Zacarías se centra en la inminente restauración del Templo de Jerusalén con su inigualable esplendor. Su visión anticipa la realidad de la iglesia de la que María es figura, modelo y madre. Una ciudad sin murallas, abierta a todos los pueblos de todas las razas, anticipo a su vez del inabarcable reino de Dios de los últimos tiempos. La libre iniciativa de Dios es siempre la forma invariable con que su gracia se manifiesta entre los hombres. La respuesta de Cristo a su propia pregunta relativiza los vínculos familiares desde la perspectiva del reino de Dios. Este tiene la primacía absoluta y su eje central es la voluntad divina. La comprometedora y desconcertante afirmación de Jesús No minusvalora ni excluye a María, su madre, pues ella cumplió siempre y en forma sobresaliente esa divina voluntad. Ante la opción por el reino, el cristiano tendrá que experimentar más de una vez el dolor de la renuncia a su familia e incluso la incomprensión de algunos de sus miembros. Para seguir a Jesús no basta decir que se cree en Él. No es suficiente formular propósitos día tras día y luego dejarlos olvidados o abandonarlos a medio camino. Quien vive así tiene una fe como muerta. Si la fe es verdadera, se convierte en amor, se traduce y expresa en la caridad. Una fe sin obras, sin caridad, sin fruto no es una fe genuina. La fe se ha de manifestar en una vida nueva según Dios. Las consecuencias de una fe de palabra que no se encarna en las obras son tristes y desconsoladoras. La auténtica amistad con Cristo influye en la vida y se consuma en el amor al prójimo. Tampoco podemos caer en el otro extremo de realizar obras aparentemente buenas, pero que no estén motivadas por el amor a Dios o por la pureza de intención. La hipocresía, la búsqueda del propio bien o el deber por el deber no nos santifican. Imitemos el ejemplo de la Virgen María, que supo siempre amar a Dios con su fe y sus obras. Jesús llama por eso a sus hermanos, a aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Te suena la palabra, hermano? Claro que sí. Esta palabra evoca a la familia que somos, la iglesia. Que el Evangelio de hoy nos ayude a descubrir que somos parte de esta familia y que la vivencia de la fe será siendo parte de ese todo. Jesús desafió a toda aquella multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que puede parecer tan obvio como seguro. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia? Aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos. Dejando que la pregunta hiciera eco en ellos de forma clara y novedosa, responde, Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta manera rompe no solo los determinismos religiosos y legales de la época, sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren escuchar. Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a poner en camino, a ponerse en camino, para que descubran esa verdad capaz de dar y generar vida. Preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una novedad mucho más hermosa de lo que pueden imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad con una fe que esté sustentada en el Señor, sobre todo en su muerte y su resurrección, pero una fe que debe manifestarse en el amor al prójimo. Creo que muchas veces nos perdemos en polémicas y en discusiones que no tienen mucho sentido y se nos olvida lo más esencial. ¿Has pensado si eso te pasa? Hay veces que tienes la respuesta enfrente y por estar analizando y pensando otra cosa te pierdes de lo que realmente importa. Al leer este texto te puede pasar que en vez de mirar lo esencial podrías perderte pensando en por qué el Evangelio habla de los hermanos de Jesús cuando se dice que María es Virgen o por qué parece ser que Jesús se dirige a María en una forma grosera como si la desconociera. Pero no. Recuerda siempre que debemos mirar a Jesús porque Él tiene la respuesta y hoy nos la presenta como si fuera la letra pequeña de un contrato y en la que nunca nos fijamos pero que es sumamente importante. Esto es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así es. Nada más esencial que cumplir la voluntad de Dios. La vida de todos los santos se resume en eso solamente. A mayor grado de santidad mayor grado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús es el Hijo en quien Dios se complace justo por eso porque cumple su voluntad. Así te invito a contemplar esa actitud del Señor la actitud de siempre ser fiel a la voluntad del Padre y María no podría ser de otra manera. Es la fiel discípula de Jesús. Es la que cumple siempre escucha medita cumple pone en práctica la palabra de Dios. por eso siempre debemos estar dispuestos a decir que sí a lo que Él nos pida. Contemplar que Cristo viene en serio viene a darlo todo por amor viene a cambiar el mundo no a perderse en elucubraciones sin sentido. el fruto de este estilo de vida no es una comunidad en la cual algunos son clase A es decir los fuertes y otros de clase B es decir los débiles. El fruto en cambio es como dice Pablo tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios alimenta una esperanza que se traduce concretamente en compartir en servicio recíproco porque también quien es fuerte se encuentra antes o después con la experiencia de la fragilidad y necesita el conforto de los demás y viceversa en la debilidad se puede siempre ofrecer una sonrisa o una mano al hermano en dificultad de este modo es una comunidad que unánime a una voz glorifica a Dios pero todo esto es posible si se pone en el centro a Cristo si su palabra porque Él es el fuerte Él es el que nos da la fortaleza que nos da la paciencia que nos da la esperanza que nos da la consolación Él es el hermano fuerte que cuida a cada uno de nosotros todos efectivamente necesitamos ser cargados sobre los hombros del buen pastor y sentirnos envueltos por su mirada tierna y primorosa mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz en noticia veritatis proficere Pax et Bonum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!